Ella es tu ganda blanca, tu roca fiera, se aprieta, no juega, salvaje Se recuerda para los anormales el bandolero, el más salvaje Te llaman salvaje Nelly, absolutamente el alma secreta Vamula, para rodear con los otros que hay que llegar acá arriba Dile que lo superamos La presa que si tú lo hicieras La bandolera que yo no hay ninguno Nosotros estamos cerrando Están las tres caminetas a Buenos Aires cerrando, Jorge, pero yo las tengo en la vista Así que Me digan Más atrás, ¿no? Sí, antes del aerocado a la derecha, ¿me duele a mí? A ver, estamos buscando otra alternativa porque está medio complicado por acá, por el camino. ¿Qué haces vos? ¿Te esperamos acá? Sí, 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 por favor. Bueno, gallego, hacéle ese error que pare ahí o que suba. No voy a dejar que vengas a la sesión. ¿Y bongo? No vamos a dar vuelta tampoco. Bongo, atrás nuestro. Queda de lugar alto, chicos, la camioneta. No te escucho. Quedense ahí arriba, no bajen todavía. ¿Escuchó a los muchachos que nos quedó por acá porque está medio difícil para pasar allá? ¿Elio? Está bajo la chata. Paremos por ahí nomás, la última, así cualquier cosa nos da una mano porque está difícil para pasar adelante. Te escucho. Que nos quedemos por acá nomás porque está complicado, está complicado para seguir allá, así que posiblemente haya que volver. Ok. Gracias. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!